buenos días y te voy a mostrar con blocar un número de teléfono en vivo x80 pro para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha estos tres puntos elegimos ajustes y luego números bloqueados y bueno más abajo aquí podemos añadir un número manualmente a la lista negra así como ves bueno el número ya está bloqueado para quitarlo de la lista pulsamos simplemente aquí y confirmamos desbloquear y el número bueno ya no figura en tu lista negra está bueno desbloqueado y para bloquear a un contacto de la lista de contactos bueno hay que abrir contactos elegir un contacto de aquí después de eso pulsar aquí arriba a la derecha pulsar bloquear números confirmar y el número ya está bloqueado para desbloquear a este contacto hay que hacer lo mismo pulsamos aquí pulsamos desbloquear confirmamos bueno y el contacto ya está desbloqueado muchas gracias por ver el vídeo tiene un comentario abajo y suscríbete al canal hasta luego no no